Hola, soy Artur García, que nos acompaña, representando la compañía del Coro de los Ojos, en relación a la obra Esperando a Godot, que es un clásico escrito por Samuel Beckett en el siglo pasado. Y esta vez nos toca, nos metemos en la problemática de hacer una relectura de esta obra, dirigidos por el maestro José Caballero, la compañía que somos actores egresados todos del PUT, hace tres años, y desde tres años antes nos habíamos puesto como un propósito, como una meta, plantearnos la permanencia de un grupo de actores que generalmente son vistos como los obreros del teatro. Para que tomaran el poder y entonces decidieran y buscaran como quedan sus propios proyectos. Esperando a Godot fue el segundo proyecto, ya esta vez la cuarta temporada de la obra. Se hizo hace dos años a partir del estímulo fiscal de Grifiteatro. Y la obra es actuada por mis compañeros y por mí, y también es conducida ejecutivamente por nosotros. La idea de la compañía, porque en realidad el proyecto del que vengo a hablar es de la compañía, la idea de la compañía es nutrirse de la experiencia de otros creativos, directores, productores, escenógrafos, eliminadores, que tengan trayectoria o que sean jóvenes también, para buscar discursos y generar un propio sentido de hacia dónde vamos con la compañía. Creo que Esperando a Godot reúne también eso. Es un texto que busca, que se propone o que plantea las preguntas de cuál es el sentido de la existencia. Y ese sí sentido también, y esa es la pregunta que se hace a la compañía. ¿Cuál es el sentido de una compañía en un país en donde, desgraciadamente, las condiciones del teatro cada vez son más difíciles y tenemos que encontrar nuevas estrategias? Y somos gente que trata de inventarse cada día, cada vez que les surge una nueva idea para un proyecto, algo distinto. Eso me parece que pasan Esperando a Godot, donde básicamente hay dos personas, dos personajes que están esperando algo. Mientras esperan, llegan otras dos personas, Pochuluki, que los entretienen un rato y se entretienen un rato entre ellos mientras esperan la muerte o esperan a Godot. Entonces, nosotros, al momento de plantearnos el trabajo con nuestro caballero, nos hicimos la pregunta sobre por qué plantear o por qué hacer una relectura de Esperando a Godot y qué es lo que hace un texto que se le llama clásico. A partir de ahí, se hizo también la traducción de la obra, porque se hace como una especie de adaptación a lo que pasa en México, con Esperando a Godot. Y el resultado fue este, que ustedes podrán ver en el Teatro Orientación a partir de una semana, el jueves 5 de noviembre, hasta el domingo 29. Los jueves y los viernes vamos a estar a las 7 de la noche, tratando de buscar que más gente, o que gente pueda llegar, otro tipo de público pueda llegar. Estamos invitando a muchos jóvenes. Es algo que también le preocupa a la compañía, tener proyección con otros públicos que no sean justamente los que van normalmente al teatro, sino que vaya otro tipo de personas que podrían no ser la gente que va normalmente a ver todas las puestas que se presentan aquí en el DF y fuera del DF. Entonces, hay varias preocupaciones que se compongan en Esperando a Godot. Hasta ahora hemos tenido buena recepción del público, porque justamente nos hemos preocupado por llegar a oficinistas, a alumnos de prepa, a alumnos de secundarias. Es decir, los discursos tratamos de hacerlos lo suficientemente amplios para que la gente pueda enterarse y entretenerse y salir con algo distinto del teatro y de la sala cuando van a ello. No sé qué más, pues, esperando, me parece que no tiene más presentación que eso. A nosotros nos sigue llamando la atención, nos sigue pareciendo terriblemente actual la desesperanza con la que vivimos, ¿no? Si bien es cierto que la obra está escrita para personas, adultos mayores, esta vez nos toca interpretarla por jóvenes, algunos más, otros menos, y tratar de darle una lectura de por qué. Si bien es cierto que está escrita para adultos mayores, y así podría entenderse por qué se les olvidan las cosas, por qué hay una falta de sentido, por qué hay una distorsión de la realidad y de los recuerdos, y por qué tal vez hay una esperanza de la muerte, a nosotros nos interesa, que es el que nos preguntemos, por qué hoy los jóvenes, a los 20, 30 años, se preguntan también eso y hay la misma desesperanza que quizás Samuel Beckett veía en el siglo pasado, que tenía una persona de 70 años, 60 años. Entonces, esas son las razones por las que nosotros nos atrevimos y nos encaminamos a hacer una obra como Esperando a Godot. Les repito, estaremos en el Teatro Orientación a partir del próximo jueves, hasta el domingo y nueve, ahí los esperamos, muchas gracias.